¡Suscríbete al canal! Disculpa si no les va a gustar esto Pero lo tengo que hacer rápido porque me están pidiendo No tengo tiempo La verdad Así que bueno Primero Se preguntarán ¿Dónde estoy? Estoy en la Cuba Cardumen No sé si se acuerdan En la que salí en Snowroom Que dependía según la marea como esté Y estoy acá para mostrar el último que queda por hacer acá Así que vamos a ponernos un repelente Que tengo por acá Y vamos a conseguir las cosas que quedan por conseguir Primero vamos por acá Aquí Y Continuamos Estas son las Concha Cardumen Que es lo que necesitamos Necesitamos cuatro de esas Ahí tenemos dos Dos Tres Montamos un encadamero de aro Otro repelente Cuatro Listo Ya tenemos Las cuatro Sal Cardumen Y las cuatro Ay Bueno Me faltó Cagar eso Eso es una perla grande Ya les aviso No Si necesitan dinero Vendan eso Y bueno Ahora seguimos Volvemos Y si hablamos con el señor Dice Me trajiste sal cardumen Y concha cardumen Y bastante de cada una Y nos quiere hacer una campana concha Y Está Tenemos campana concha ¿Qué hace la campana concha? Es como Funciona como bestos Pero Solamente Si golpeamos al rival Así que Voy a dársela A Spiro Voy a seguir Ahora vamos a irnos a Volvemos a Ciudad Algaria Y vamos a seguir Surfeando Y A ver Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Y ahora vamos a Por acá Esperen Esperen que Estoy medio perdido Me gusta 127 Zinc Bueno Que hay una pelea doble A ver Bueno Eh Vallo hielo Y Pata de Ignea 946 Vallo hielo Es Carmoly Eh Surf Y Pata de Ignea Muy bien Listo Encontramos un Camero de Aro Seguimos Eh No Aquí todavía no Eh En estas zonas Que ven aquí abajo Eh Se puede usar Buceo Que la conseguimos En el capítulo Anterior La que nos regaló Máximo Y bueno Vamos a Ver en que mato Estos Estario Si hacemos Buceo Acá Estamos en esta zona Que nada Que hay que seguir Acá Acá no salen Pokémones Me olvidé Nada Acá hay que bucear Hay que ir para abajo Abajo Bueno En estas rocas Hay cosas Una escama De corazón Y si seguimos 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 A ver Si seguimos Llegamos a esta Cueva Y acá está El submarino Que llevó El equipo Aqua En ciudad Portual Y si usamos Apretamos El botón B O X Según Como tengan El teclado Podemos Subir a la superficie Y estamos En la caverna Abisal Y bueno Este Nada Acá están Los Necesitamos Fuerza Golpe boca Surf Para poder avanzar Y como ven Hay miembro del equipo Aqua El cual No 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 Es nada Nada Del otro mundo Tienen Carvana Puchigena Subat Y bueno Vamos a seguir Acá Ahí Fuerza Ahí Me pongo Bepelente ¿Cómo Seguir por ahí? No Acá no Fuerza Acá A ver Cómo Es acá Ahí ¿Tienes por acá? ¿Pantaja doble? A ver Eh Sí Gallo Y cuchillada Listo Y acá Tenemos que hacer Así 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 Y ahí Y tenemos dos caminos No me acuerdo Que camino Que lleva Cuál Así que voy a tomar Este Y aquí Y aquí Está Estas Coventes Que nos Mandan Para donde ellos Quieran Vamos a ir así Y ahora Si van Por El que está A la izquierda Y se van Por ese agujero Que ven Se van directamente Al comienzo Así que no lo recomiendo Vamos a probar Yendo a la derecha Y acá está Pasamos A ver Bueno Un soldado Y la administradora Acua Silvina Con la que peleamos En el instituto Meteorológico Y bueno Vamos a hacerle Un gallo Y una doble patada A ver Rayo Y doble patada Listo Seguimos Y ahora Llevamos al Plusle de acá Que me acuerdo La primera vez Que lo Que tuve que hacerlo En rubí Me costó un huevo La verdad Pero ya Si me acuerdo bien Me sale Ahí 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 está Acá está Tebemoto Una de las mejores Ataques Y estamos Llegando aquí Donde Donde está Kaio Dormido No te muevas Así que eres tú Otra vez Observa Contemplar la belleza De la figura Durmiente Del antiguo Pokémon Kaio He esperado tanto A que llegara este día Aquiles Me sorprende Que hayas logrado Llegar hasta aquí Pero ya da igual Para que mi sueño Se cumpla Tengo que quitarte De en medio Bueno Batalla contra El líder Magma No Líder Aqua Aquiles Que nos manda Un Mitigena Me baja el ataque Le tiramos un gallito Lo matamos Otro Crobat Rayo loco Y un Yarpido Y otro rayo Listo ¿Cómo? ¿He perdido Contra ti? ¡Jua Jua Jua Debo Felicitarte Realmente Tiene un enorme Talento Pero yo Tengo Esto Mi poder Con la esfera Roja Puedo hacer Que Kaio Oh Miren Se despertó Kaio Y se fue La mierda ¿Qué? Yo no he hecho Nada ¿Por qué La esfera Roja ¿A dónde Ha ido Kaio Es un mensaje A los miembros Del exterior Sí ¿Qué pasa? Está lloviendo Una bugada Muy bien Es lo que tenía Que pasar Por eso Despertamos A Kaio Para hacer Validad La visión Del equipo Aqua Un mundo Con más agua ¿Qué? Que está lloviendo Mucho más De lo que calculamos Tanto que es peligroso No puede ser No es posible Mantener en vuestras posiciones E intentar controlar La situación Hay algo que falla Se supone Que la esfera Roja Puede despertar Y controlar A Kaio Pero ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kaio ¿Por qué? Magno ¿Qué has hecho? Ha despertado A Kaio ¿Verdad? ¿Qué ocurrirá Si no deja De diluviar Nunca más? La tierra firme Acabará siendo Tragada por el mar ¿Qué estás diciendo? No te des Esas infulas Conmigo ¿No fuiste Lo del equipo A Mankman Quien infuerecéis A Groudon? La esfera roja Debería permitir Controlar a Kaio Pero esto No puede estar pasando No tenemos tiempo Para discutir Sobre eso ahora Sal y verás El panorama Comprueba Si este es el mundo Que querías quedar Regueta Vamos Tú también Tienes que salir de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? Yo solo quería Ah, lo entiendes Aquiles ¿Ves el enorme desastre En el que ya se ha convertido Tu sueño? Tenemos que darnos prisa Hay que actuar Antes de que la situación Se descontrole del todo Vegetta No digas nada Sé que no tengo derecho A criticar a Aquiles Pero tal y como están las cosas Dudo que los humanos Podamos hacer nada Para resolver este lío Y tampoco podemos Quedarnos de brazos Que usados sin hacer nada La responsabilidad De poner fin a todo esto Es de Aquiles y mía Esto desafía Toda lógica Un buque más antiguo Que andar de pie Su fuerza Es indestructible Ha desequilibrado La naturaleza Bueno, ahí se fueron Los boludos estos Y ahí vino Máximo Vegetta ¿Qué pasa aquí? Esto es terrible Nunca se acabó La aficiante ola de calor Cuando se acabó La aficiante ola de calor Comenzó a caer Este diluvio Si no para Todos joden No Todo el mundo Queda inundado Esa gigantesca nube de lluvia Aparece el proceder De Arezópolis ¿Qué estará ocurriendo allí? No perdamos el tiempo hablando La respuesta está en Arezópolis Vegetta No sé qué piensas hacer al respecto Pero espero que no sea una locura Bueno, pasemos a la acción Me voy a Arezópolis Y bueno Se estaba acabando el mundo Por culpa de Las ambiciones humanas Y bueno Tenemos que ir a Arezópolis ahora Y bueno Hay combates todavía Combates y competos Morí Morí 947 No buspas Este es tuyo Surf Y tenemos que ir ahí A Arezópolis Pero yo que estoy Peleo Para alargar la cosa Bien Patada Patada Ignia Asumabil No, voy a matarlo con este Tor de patada Uh, no lo mató No Cuchillada Listo Seguimos Por aquí no Hay que ir por acá Y doblar aquí Pero hay entrenadores todavía Que tienen Pokémon Que no sirven para nada O sea, sirven pero Para el nivel en que estoy yo No me sirve Vamos por acá Hay papel lente Se me acaban enseguida Y hay que ir acá Brutas O sea Vamos de acá Donde estábamos acá Y doblar Y volvemos a la derecha Eh, izquierda Perdón Y bueno Acá estamos En este lugar En el que hay Entrenadores Que los voy a dejar Para cuando terminemos Este Desastre Catastrófico Acá ¿Qué hay acá? Una perla grande Y bueno Lo hacemos acá Y llegamos A acá Donde están Se encuentran Eh Cayo y Gaudon Voy a sacar una foto Eh, ahí Me gusta Ese fondo Perdón Perdón De omisión Y bueno Están peleando Gaudon y Gaudon Se están dando duro Bueno No se están ni tocando En realidad Eh, guachín Y bueno Acá están Los dos Boludos estos Gaudon Te lo veo Detente Hace cuan 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 Grande es tu poder Si no paras No solo acabarás Con Aesoporix Sino con todo joven Bueno Acá está Máximo Esos dos Pokémon Gaudon Y Cayoge Los dos Pokémon antiguos Que despertaran De su largo sueño Hacen frente Uno contra otro Con una energía Incontrolable Vegeta Como estás aquí Supongo que te has Decidido a tomar parte En la resolución De esta crisis En ese caso Me gustaría Presentarte a alguien Sígueme por favor Van rápido 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 Escucha Vegeta Al ver al grado Unicario Piensas que no hay Que no hay que Fiarse de los Pokémon Pues te equivocas Los Pokémon son muy especiales Que por qué ¿Por qué te pregunto esto? En realidad ya lo sabes Bien Ya hemos llegado Dentro encontrarás Alguien que Responde el nombre De Pluvio Creo que tú Tienes las cualidades Necesarias para ayudarle Bueno Estamos en la cueva central Vamos rápido Y acá está Pluvio Ah, así que eres Vegeta He oído hablar mucho de ti Me llamo Pluvio Era el líder del gimnasio de Aresópolis Pero ocurrió algo Así que pedí a mi mentor galano Que se ocupara del gimnasio Verás Resulta que El grado unicario Es el dos Pokémon Que están haciendo estragos aquí Son dos Pokémon Muy antiguos Pero no son los únicos Hay alguno más En algún lugar Existe un tercer Pokémon Anticuiquísimo Llamado Vaicuaza Se cuenta que fue Vaicuaza Quien carmo a estos combatientes En un pasado ya muy lejano Pero ni siquiera yo Sé dónde podemos encontrar Vaicuaza Vegeta ¿Es posible que tú Sepas dónde encontrar Vaicuaza? Si es así Dímelo por favor Ey papá Está en el El Pilar Celeste En el Pilar Celeste Si eso es Tienes que estar allí Vegeta No hay tiempo que desverder Vamos al Pilar Celeste Enseguida Bueno Dejame acá Usás la teletransportación Y me dejas acá Concha tu madre Y bueno gente Tenemos que ir para ahí Donde dijo Rubio Y bueno vamos a No voy a ir ahora Como ya les dije Tengo poco tiempo para grabar Y nada Voy a dejar acá Bueno Perdón que se corte el video Pero ya les dije No tengo mucho para grabar No tengo tiempo Ahora Para grabar Así que grabé lo que sería importante Para ahora Que era vencer a Aquiles Ah bueno Y despertar a Aquiles Y bueno Y bueno Y vieron la animación De cuando pelean Y toda esa cosa Y nada Ahora Mato esto Mato esto Matamos Bueno No sé No me acuerdo Cómo ir Voy a dejar acá Así que bueno gente En el próximo capítulo Vamos a detener Vamos a detener Este crisis Que está pasando Cuando es joven Así que bueno Espero que les haya gustado El video Les digo Obviamente perdón Por haber sido tan corto Pero bueno Es lo que pude hacer Así que bueno El próximo capítulo Se arma el quilombo Quilombo Y bueno Vamos a por La octava Última medalla Así que bueno Soy LordChoiceA44 Y espero que les haya gustado Este video Like Favoritos Comentarios Lo que ustedes quieran Me ayuda a crecer a mi Y nada Muchas gracias a todos Hasta luego